Así quedó esta joven después de haber sido maltratada supuestamente por un oficial de Los Ángeles. Ella es Alani, una joven estudiante que nos cuenta su historia, de cómo después de haber sido detenida por una infracción de tránsito, terminó en la sala de emergencias. Ella fue asaltada por un policía y fue la palabra del policía contra ella, y después de injusticialmente como me la dejó de la espalda, tuvo cinco discos que fueron sacados, deslocados de su espalda. Ya no puede correr, ya no puede ir al gimnasio como ustedes regularmente. Este sistema protege brutalidad de la policía contra la gente de la comunidad, entre los cárceles y afuera en las calles. Alani y toda su familia han ido a la corte para buscar justicia, pero hasta el video que tenían de prueba les fue confiscado por el departamento de policías. Así también Luis. Mi amigo fue matado por la policía de los sheriffs en septiembre 10 de 2013. Fue matado de siete balazos y el departamento de los sheriffs no tiene nada de justicia para el sheriff que lo hizo. Y como Luis, Diana. Los sheriffs golpearon a mi padre y era tan, tanto que ya tiene un plata metal en su cabeza. Y es por casos como estos que la coalición en contra de la violencia de oficiales de Los Ángeles hoy se unió para abogar para que exista otro tipo de supervisión a los oficiales y que sea controlado por alguna otra organización. Los participantes de la coalición dicen que hay muchísimos casos que aún permanecen anónimos. Sin embargo, ellos dicen que son esos mismos casos los que para ellos sirven como motor para seguir peleando por justicia. Reportando desde Los Ángeles, Diana Lachelle. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.